Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Algo, ustedes debieran tener la suficiente condición humana para respetar el dolor ajeno. Esa persona que está ahí muerta, la conozco yo desde que nació. No te siguen a uno con este tipo de cosas, gracias. Nosotros no estamos respetando a nadie con ese cumplimiento. Venga conmigo, venga conmigo. Para la población de lo sucedido magistrada, con todo el respeto, porque la relación suya vale mucho para nosotros. La audición suya vale mucho para la prensa magistrada. Las investigaciones en torno al caso, el apresado, el apresado. La investigación se concentra en cuanto a tu caso, no es hasta el momento de pedirla. No le pedí mi información. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Noticia minuto a minuto a minuto a minuto.